Viene a mi corazón una palabra del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. La Biblia dice que ese joven se fue lejos de su casa, a lo mejor usted ha escuchado esta historia miles de veces. Que este hijo se fue, dijo, le dijo a su padre, dame todo lo que me corresponde, que yo me tengo que ir. Yo quiero hacer con mi vida lo que yo quiera. La Biblia dice que él se fue lejos y que vivió una vida perdida. Pero saben que su papá siempre estuvo esperando el regreso del hijo pródigo. Y la Biblia establece y relata que cuando él volvió, su padre lo vio de lejos. Y fue a donde él y le dio un abrazo. Y empezó a dar instrucciones a todo el mundo y le dijo, saben que, vistan a mi hijo, bañenlo, cámbienlo, póngale una ropa real, póngale anillo en sus manos. Hoy hay fiesta en este lugar porque mi hijo, el que se había perdido, ha regresado a mi casa. Y saben que yo quisiera pensar que ese hijo cuando estaba perdido, que dice la Biblia que él estaba con los cerdos, que él ya no sabía ni qué hacer con su vida. Él se acordó que había un padre maravilloso a quien él había dejado atrás. Él recordó que él tenía a un padre maravilloso que él un día le dio la espalda. Pero él dijo, yo voy a volver a la casa de mi papá, yo necesito estar allí. Aunque sea que me pongan con los trabajadores, pero yo necesito regresar a la casa de mi papá. Y es un gozo tremendo. Yo creo que cuando yo era pequeña yo decía, pero eso es injusto porque él no se lo merecía. Pero Dios es tan maravilloso que siempre nos recibe de vuelta. Que siempre dicen, saben que, no importa cuánto tiempo mi hijo haya estado perdido, cuánto tiempo a lo mejor te haya tomado regresar hasta este lugar. Él dice que te recibe con los brazos abiertos. Y saben que, Dios es un Dios de las segundas, terceras y cuartas oportunidades. Dios no se ha cansado ni ha terminado contigo. Y mi disco yo le quise llamar, retoma tus sueños. Retoma tus sueños, retoma lo que has dejado atrás. Retoma lo que tú sabes que Dios ha puesto en tu vida, en tu corazón. Lo que tú sabes que arde dentro de ti, a lo mejor desde que eres un niño. Y a lo mejor dices, sabes que yo creo que a mí se me pasó el tiempo. Pues sabes que yo vengo a darte noticias. Dios desea que tú regreses a la casa. Dios desea que tú retomes tu posición. Y que tú sepas, que sepas que tú eres hijo y que tú eres hija. Y que lo que Él te ha llamado a hacer, vas a estar respaldado y vas a estar bendecido. Y todo lo que tú pongas en tu mano va a ser prosperado y va a ser bendecido. Y todo nos va a salir bien. ¿Cuánto reciben esa palabra? Yo te invito a que tú retomes todo lo que has dejado atrás. Porque si Dios ha puesto un sueño dentro de ti, es para que lo hagas una realidad. Y para que te des gloria a Dios con todo lo que tú hagas. Amen. Retoma tus sueños. Aleluya. ¿Cuántos saben que hay gozo en la casa de Dios? Amen. Vamos, ayúdame con las manos. No sé qué nos pasó. Todo va a cambiar. A lo mejor te pasó. Y la fe se nos perdió y el amor quedó olvidado. Pero hay algo que está en ti, pero en tu corazón. Está Dios. Existe una luz que quiere brillar. Toma tus sueños. Y verás. Alguien me espera por ti. Se llama la herida. Hay un camino a seguir. Busca la fuente de vida. Y verás que todo cambiará Todo tiene que cambiar Porque cuando Dios llega todo tiene que cambiar en el nombre de Jesús La vida es un reloj Que no se detiene Pero tú tienes que tomar Tuya es la decisión De ser diferente Cada día hay batallas Que tenemos que ganar y pelear Que debes ganar Vuelve a luchar Retoma tus sueños Alguien espera por ti Sana María Hay un camino a seguir Busca la fuente de vida Y verás Y verás En su palabra dice Busca Y encontrarás Y el que pide recibe Pide Y recibirás Retoma tus sueños Y verás Y verás Y verás Que todo cambiará Todo cambiará Todo tiene que cambiar Mami Y hoy está Oh Todo 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 cambiará Todo cambiará Que todo cambiará Que todo cambiará